vamos a ver ya veo ya veo ya veo ya veo ¿Aquí está? ¿A dónde tiraste? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Aguilar, Aguilar, aquí hay una legendaria verde ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Ahí está Vamos por la EMA ¿Quién está? Ok Vuelo ¡Vuelo! ¿Lima vez максимarse y estos manos andaban en carro, que es carro mas raro el carro esto es que maneja el viva maneja el viva bueno, vamos a ver si hay que perder el tarjetita si hay que perder el tarjetita no, 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 no es como que el costal de la rita 10 a 10 ok 10 a 10 1 8 10 12 13 14 14 14 25 ¡Vamos! ¡No, no! ¡Conocido! Déjame las hipotas, me las acabas de bailar. Pero... quitarle un cabello primero quitarle un cabello ahí lo debilito blanco 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 le gustó que le deshabilité el carro si y ese man ahí quería quería irse acelerando el carro ahí ahí va uno por ahí por ahí blanco 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 Tío, le dejaron el carro a nada La vida está grave Aquí está gente, va gente, va gente Hay que decir que no levanta Me mataste Tengo que ir a chutarme otro carro, me lo destruyeron No, porque el chiste es que ustedes lo deben estar bien listos No, 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 no ¿Se va en peligro? Evo, venga, 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 quiero averiguar qué es eso Ustedes ven en peligro Una cosa que es como radio Como trompa de carro Están viendo como No hay Estos días o tardes están saliendo No le veo por casa, pero ¿qué? Estoy viendo por el caso Esto, ¿qué hay que mirar? ¡Ay, nada más! No tenemos ninguna forma Tengo mucha marcha Viene uno volando, a Reveal X-25 cuando cayó, uno más ¿Me mataron? Este es negro Este es negro, es negro, es negro Devin es la primera arma que anda acachetado, pero ¿Cuál? La primera, la azul Ahí está Esa sí, pero Ya no te permiten agarrar las cosas antes de irte Subimos al puro, pero El problema es que ahora te deshabilitan Te baja del carro automático, pero vos te bájate Te bájate Yo me bájate No es que te quita Gente, gente, gente Aquí en 182 ¿Dónde? ¿A punto o cómo? 182 203 Por ahí Oh, ya lo vi Inverte, ¿qué? Puta ¿Dónde está? ¿Qué era? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la muestra de carne, hijo de puta ¿Verdad? No puede No puede Como que no puede Puede estar la de esa, la de esa, la de esa, la de esa Pero Pero de largo no estoy chetado, eh ¿Qué? 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 800 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 Se quedó uno ahí Uy, uy Cuánto le pegaste, perro? Panejame, manejame, manejame Cuánto le diste, que no me sale el daño Yo, 89 Ahí dejó el medallon, perro La vida te da, perro Hola mi amor, tengo que ir pura Cambiaste la otra, perro Estos manes tienen buen arma No, esta es No, esta es buena Panejame, esta cosa es una tontera Es así, es bocita Acá cayó el partido abajo Pero con nosotros hay un bus también Pero... Ah, esta es la nueva tarjeta de imagen Esa es margen Esa caí no tiene... Esa caí no tiene... Caída de bala, perro No tiene la pena No tiene la pena No tiene la pena Va por la tarjeta de águila, perro es lo unico arma que tiene para arreglar que es fácil lo mato el perro la perro como de vida la perro como de vida buen ejemplo no sale y hay que ganar allá viene va para el carro listo va para el carro que les dije yo que destruyeron el carro no lo destruyeron ahí viene 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 tranquila mi amor se murió va ya se murió va a estar muriendo se murió se murió se murió se murió se murió no se descargaba al lado esta perro otro ay listo listo si acarrieta partida